Bienvenidos señores de nuevo a otro programa de Soyateando Soyateando Señores tenemos un invitado especial que ya seguro vieron en los tres videos pasados Tenemos aquí a Julio Calán, un profe cantantazo Ya que Faulín se fue con el ñato de vacaciones Se fueron para Punta Cana Tenemos a Julio por aquí, de verdad, gracias por estar con nosotros reaccionando Nos ha gustado bastante The Voice Dominicana Gracias a ustedes, para mí un placer Nada señores, síganos en las redes sociales como Soyateando En Instagram, en TikTok, síganos por ahí para que vean el gran contenido que tenemos por ahí También después de ir y seguirnos en las redes, vengan por acá Suscríbanse, suscríbanse aquí, activen la campanita Den like, comenten, todo eso es gratis, es gratis Y nos ayuda a seguir creciendo Vamos entonces señores Con los saluditos Soyateando El primer saludo que quiero mandar porque Gregory me quiere calentar No, nunca mi hermano Un saludo a Scarlett Margarina Mésquita, mi prometida Oh, qué lindo Un saludo, Scarlett Saludos, Scarlett Que puso ahí a que le mandaran su saludito Un abrazo, un beso, mi amor Y seguimos con los demás saludos ahí Sabrosos saludos Sí, sí, sabrosos Saludos VIP No, ya puso su saludo Ya me lo dijo en privado No, ahí está, yo lo tengo Yo lo tengo Y también vamos a enviarle un gran saludo a Eddie Guzmán También desde Santiago Eddie Guzmán, Santiago Muchísimas gracias Adiós, Eddie Por la sintonía Y también a Génesis Zavala De este Santo Domingo Este Esa es de la mía, es de la mía personal Sí Canta durísimo Saludos VIP Que canta muy duro también Señores, señores Sí, sí Síganse Sigan por ahí Inscribiéndose en el taller para cantantes Inscríbanse por ahí Dejemos el link con el formulario para los que quieren Estén inquietos por saber de qué se trata este taller Le vamos a dar las informaciones en esta semana ya Vamos a dar todas las informaciones a los que estén inscritos Así que dejen sus datos por ahí Y actívense con el taller para cantantes Vamos a ir a dar de todo un poco ahí Información Tanto en la parte técnica Como también en la parte del escenario Del performance del artista De las cosas que se necesitan Como artista en general, ¿verdad? Así es Y nada, también el profe Julio, señores Que da su clase también El que quiera tomar sus clases de canto con el profe Julio Vamos a dejar sus redes aquí También ahí vamos a dejar sus redes Porque Eso es lo que Nos dedicamos a eso Hay que Hay que ser Y ustedes Yo sé que nos siguen muchos cantantes Así que Ahí también está Julio Vamos con la reacción de Luis Salazar Señores También del Team Musicólogo Ya con Salazar concluimos Ya el Team Musicólogo El Team Musicólogo Ahora según nosotros Llevan la delantera Scarlett y Genesis Y Genesis Sí Hay Pánico en la esquina de Alex Pánico en la esquina de Alex Vamos a ver si también en la esquina de Salazar O Salazar implanta el pánico en la esquina de los demás Vamos allá Bien de de repente Empezó bonito Y ese principio que hizo Todo bien Todo bien hasta ahora Bueno lo que pasa es que el de repente que debes hacer es con un poco de respiración Sí porque yo estaba pendiente aquí el tiempo Que Gregorio no lo puso Entonces no me fijé bien Yo vi que Julio así como que se quedó bien La respiración La respiración un poquito Y se le fue un poquito Porque ese micrófono yo entiendo porque se me baja mucho Ae A mí también me pasa La respiración ahí Porque debe De repente te vas Es que sí debe sonar así No de repente te vas Ah sí Estaba botando el aire Que yo entiendo Tiene razón Un poquito caída Vamos allá Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Ahí se le fue la afinacióncita Desde el principio Sí se le fue la afinación en varias partecitas En varios finalitos Cuidado ahí Luis Cuidado ahí Cuidado ahí Yo sé que hay pánico Porque tú fuiste el último Es pánico Y unos nervios Están apretando los nervios Sí es que fue el último Es que no es fácil Exacto Es el último Tú ves a los cuatro que están delante de ti Y lo que se estaba jugando en ese momento Sí Exactamente Bueno ahí es de vida o muerte todo O lo haces o no lo haces Exacto Ahí es de vida o muerte todo Vamos a ver Parece que yo Hay que dar el todo por el todo Sí Los concursos son Recioneros Exactamente Vamos allá Eso Asustado Asustado Miren la cara Como se le ve asustado Yo siento ahí Se quedó así un poquito Principalmente Por la colocación Eso mismo ¿Y cómo lo va a colocar Si le está faltando el aire? Yo siento que fue principalmente Por la colocación Ahí vamos a ver Concha La tenía pantalla chiquita Ahí público Sorry Ahora la puse bien Manuel todo mal Póngalo ahí en los comentarios Manuel todo mal Dios mío Pero Gregorio no pierde No pierde la oportunidad Para hacerle que da mal Pero nadie Nadie puso todo bien Cuando tú dijiste Manuel todo bien Entonces yo espero Que nadie ponga todo mal Sí No se vayan corta de lo Claro Vamos allá Vamos Para elegir You and Que se encargó De darme todo Bueno yo estoy gozándome La salsa aquí Sí no Eso olvidaste El elegir Debió colocarlo Sí Se le fue un chía Rebar un chín ahí Sí porque Es que es como Decía Manuel En otra de sus presentaciones Y es que Mantiene mucho La colocación baja O sea No pasa O sea Ese elegir Debió ser bien proyectado Ese fue lo que le expliqué Al principio Los problemas Que él tiene El temor Para dar los agudos Completos Llevar bien A la voz de cabeza Esa verdad Como colocarla bien ahí Sí Vamos a ver Ya tú sabes Eso me gustó Sí Muy bonito Muy bien Ahí lo hizo como tranquilito Y con cuidado Muy bien El vibrato está válido Ahí Muy bueno Sí Bastante Tú sabes que cuando él Hay ocasiones En que él pone La colocación Ahí bien En su voz de cabeza Lo logra Y se oye bien Lo que siento Es como que A veces él En vez de Ah Es voz de cabeza En vez de él Mandarla hacia la cabeza Lo que hace Como que la La envía hacia los lados Exacto Y se oye muy Exactamente Y se oye muy Ah Sí Pero se siente la resonancia Exactamente Sí Claro Cuando Manuel hace su ejemplo Él lo hace Como uno da clase Que uno exagera las cosas Para que se entienda Porque a veces A veces usted oye los ejemplos Y dice Pero yo no lo escuché así No Pero es el ejemplo Ah bueno Sí Yo entiendo Es el ejemplo Sí Para que se note la diferencia Exacto Exagerarlo un poquito Para que vean Es lo que yo le digo a los alumnos Cuando ya ustedes cogen la técnica Ustedes pueden cantar Lo que deben de la gana Exacto Y hubo alguien Ahí arribito Sin ningún problema Exactamente De cabeza Ahí es Vamos allá Vamos allá Me gustó ese tigueaje A mí me metió un tigueraje Sí Muy bien Sí Se acomodó Si te fijas ahí En el inicio La colocó bien arriba Y después En un arrastrecito Un arrastrecito válido Es Luis Salazar Que canta en las tatividades Ese tigueraje Esa escena Esa escena Que él tiene Fuera de aquí De trabajo Sí porque Esa escena Del picoteo Que en escena Se la come Yo he visto videos Porque yo No pongas Su cosa en privado Ya sabes Yo te sigo Y te doy like Tú lo sabes Yo lo sé Estalqueo A los muchachos Y veo que sí Que Luis En Casi yo no lo veo Como Haciendo esa Esa colocación Como Como si hacia los lados Como que la manda bien Todo muy bien No sé si es por los nervios Yo siento en realidad A Breton no le gusta Que digamos ¿Por nervios de qué? Yo siento que en realidad En las tres presentaciones Que ha tenido Salazar Hasta ahora Yo siento que la gente No ha visto El cien por ciento De él Exacto Porque en realidad Yo lo he escuchado ya Lo mismo que dijo Manuel Y es Se nota Se nota Tú sabes Ya los nervios O todo Ahí hay muchas cosas Que pasan Pero en realidad La gente no ha visto Yo creo que ni el Ni el sesenta por ciento De lo que Salazar Da Interesante señores Ya ustedes saben Síganlo Para que puedan ver Un poquito más Porque en verdad No lo voy a negar Aunque a Manuel Breton Mi tocayo no le gusta Que no diga de los nervios Pero sí En los concursos El que no está muy Bueno Preparado Los nervios son parte Aún de los que no estamos En concurso Que estamos en una presentación Los nervios es parte De nosotros Del escenario Y en el concurso Se duplican Porque te están juzgando Para sacarte Así mismo Entonces Es un problema Me gustó eso Ese toro Para sacarte Para sacarte Oye Julio Ese toro Para sacarte Vamos a seguir Es como que comenzó A soltar los nervios Ahí ya Sí Pero no sé Pero tú supiste ¿Verdad? Sí Al final se le fue Un poquito la afinación Ahí Vamos Vamos Agárrala Agárrala Tú puedes Ánimo Tú sí puedes Luis Vamos Me gustó Muy bonito El conquistador Pero el logró No El logró No lo subió Donde va El logró No lo logró Sí No logró Ahí Alcanzar La colocación Ahí Pero después Estuvo muy bonito Eso Me gustó Ahí Una noche de locura Interminable Vamos a ver ¿Viste la voz de él? Sí La voz No es Vamos a ver Y él tiene una voz Bien aguda Y entonces Cuando canta Él está usando mucho El recurso del Su timbre de voz Al hablar Es de un tenor De un súper tenorazo ¿Me entendiste? ¿Cómo es? Sí Me acuerdo Ario Fonsi Cuando hablaba Allá arribota No me es demasiado Pero Como Luis Fonsi Exactamente Que hablan como Bien alto Y dicen Que concho Yo me imagino cantando Pero puedo testificar A favor de él De Luis Que también Su voz estaba Medias molosa En estos días En esos días Le hizo mucho daño El frío Que tuvimos En los ensayos Generales De las batallas Eso le hizo mucho daño Y eso Se repercute Cuando se está cantando Aprovechen Aprovechen Si hace mucho frío Su bufandita Se lo digo Aunque haga calor Aunque no me importa Que lo mire nadie Ponga su voz a favor suyo Sí Claro Porque es que No estamos En el polo norte Y tal vez se va a ver Medio raro Pero cuídese su voz Pero de noche El sereno aquí Es peligroso Sí Y que al final Al final El que te está criticando Te dice Que eso y esa bufanda Estamos en el polo norte Cuando vea tu resultado Va a decir Yo me voy a poner la bufanda Es que yo tengo Exacto Es que tengo que cuidar mi voz Tengo que cuidarla Exactamente Mi bufanda Bufanda Le entregué mi cariño Por mi alma Me intenté Y ser Como tú Ya lo sabes Me quedo un chingado A ver Tú Sí Pero me gustó la intención Sí, no La intención fue buena Vamos a ver Epa Oye, tú estás oyendo O sea Oye, el vamos arriba ¿Cuál es el apodo? Se goza Se goza Manín, es ahí Que tiene que colocar la voz Olvídate de No Ah, allá Que va Arriba Ese arriba Él lo hizo en natural Y está altísimo Exactamente Está altísimo, loco Claro Y bien colocado Vamos allá Tu voz no se oye chillona arriba O sea Tú no tienes que forzar El utilizar el recurso del bostezo Y tan exagerado Porque no es el bostezo como tal Es como el inicio del bostezo Que uno utiliza En el canto Entonces Si lo utilizan muy exagerado Se va muy Es más Es más Pasa por mi casa Ay Ay, cheche Clase gratis Vamos allá Vamos allá Seguimos Seguimos Eso es Alguien que llenó mis días Y llenó mis noches Como una nueva ilusión Ustedes están oyendo Sí Pero ustedes están oyendo Estamos hablando de la voz Que él tiene que poner Sí Ahí se oyó bien Claro Que eso es lo que él tiene que hacer La mayoría de la canción No perfecto, pero se oyó bien Sí, sí Vamos a ver Se te olvidó Se te olvidó Ay, se te olvidó Decirme adiós Abrías mi puerta para otro Bárbaro Eso es lo que queremos oír Porlo así Salazar siempre Caramba Vamos a ver ¿Qué va a ser? Vamos a ver Amor Vamos arriba Quiero que se gocen de hoy Eso estuvo muy bonito Pero chulísimo Bonito Se goza Se goza Eso estuvo muy bonito Me gustó Ese acento Como que bonito Bonito Tú como que oíste una frase Ahí Sí A Danilo A Danilo Bonito Bonito Mortobelo Eso le quedó muy bien Mortobelo Eso es italiano Me gustó Me gustó Es sabroso Sabroso Portugués Muy bien Salazar Ahí Salazar Ya agarró Vamos a ver El Luis Es literal Nosotros decimos eso Sí Lo bonito eso Sí Me gusta El hombre se soltó ahí Se va a olvidar los nervios Eso pasa en el camino Sí Sí Se armó Se soltó ahí Sí Se soltó Teodoro Eso lo hacía Él le cogió miedo Pero él lo hacía Es que el aire loco No preparó la nota Sí Tiene que coger aire Lo que está moviendo Dice Ah está bailando también Creo que fue la emoción del momento Como está en concurso No se puede menear mucho Nada señores Aplausos Las vibraciones De musicólogo Me acuerdo una vez Como psicólogo Hice ese comentario Dice que me gustan mucho Tus vibraciones Sí Tú supiste Y yo dije Bueno yo supongo Que él quiso decir Vibrato Vibrato Claro Porque se dedica a eso ¿Algún comentario extra Chico? Ah bueno Vamos a ver ahora De liberación Yo siento que todavía Scarlett y Génesis Sí siguen Quedaron arriba Siguen adelante Quedaron arriba Y Entonces producción nos va a decir ahora Cuál fue la elección ¿Verdad? La elección de O Julio creo que lo vio anoche Porque como nosotros no lo vemos Claro que lo vio anoche La elección fue La elección realmente De ese grupo De ese team De ese team Quedó Scarlett Bien ¿Qué más que estaba cantando? Estaba Scarlett Y Génesis Génesis, Alex y Luis Me imagino que la otra es Génesis Eh no Quedó Scarlett y Luis No Quedó Alex Alex Y que todo Bueno Para mí Bueno no sé qué dice la gente Ustedes comenten ahí abajo Si están de acuerdo con la elección De O sea ya sacaron a Génesis De musicólogo Yes Para mí Para mí Mi madre Debió de ser En lo personal Creo que Génesis A ver Y Scarlett Para mí Eso mismo Para mí Eso mismo Asimilarlo Eso fue lo que para mí Sacaron a Génesis También para mí La misma apreciación la tengo yo Sí porque Son voces que Que están como un poquito Más adelante Yes En cuanto a A domin Como que dominan más Y se puede sacar mucho jugo De esas dos voces Exactamente Ahora es que nosotros Bueno voy a decir algo ya Un poquito Ahorita yo lo corto Si no pero no lo voy a cortar En realidad Lo que pasa es que nosotros Nos estamos fijando En lo que se deberían fijar ellos En la voz directamente Pero en realidad Ellos Tienen Otro punto de vista Que es el punto de vista Producción El punto de vista Gente Morbo Quién llega Qué pasa Y Alex O sea Alex es mucho más tendencia Que Génesis Ay lo dijo Tú entiendes Lo dijo Yo entiendo que ellos van a forzar El llevar Lo más lejos posible A Alex Y a Elizabeth Que Elizabeth es muy dura Pero Elizabeth es dura Es así yo Bien Pero Yo sé que Lo van a intentar llevar hasta allá Si porque acuérdense Que ellos están O sea lo que hemos observado Ellos están trabajando con el rating Si Porque ajá Quien le dé más rating al programa Esos son los que van a seguir Y lógico porque Allí pasaron muchos anuncios Si 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 Pasan muchos anuncios allá Y al final Los anuncios son parte de Lo que pagan De un programa Por un momento no Tienen que pasar mi anuncio siempre El de miles Si Que lo veo Yo se lo digo A Julio yo estaba pasando Por la chucha Entre la chucha y la lincoln Ah si en la sirena Pero yo digo en la chucha y la lincoln En la misma Kennedy Cuando yo vengo de la universidad Yo veo a Julio ahí en grande Nada señores Nada señores Esta fue la reacción Producción nos está atacando aquí Que es lo que está pasando Que nos estamos corriendo Nada señores Esta fue la reacción De Luis Salazar Y del team musicólogo En Soyateando ¡Suscríbete al canal!